TORNEO DE ADULTOS Yo hasta el día de hoy no sé cómo Viste cuando te agarra un clip Y de hacer torneos Porque veía que la gente estaba motivada Que solamente con las clases no alcanzaba Es como que necesitaban competir Y bueno, entonces ahí surgió la idea Se habló con la subcomisión de tenis Y bueno, ellos desde el primer momento Me apoyaron en todos los aspectos Y bueno, se desarrolló esto Que bueno, como te dije recién Ya es la primera fecha del cuarto año del torneo de adultos Bueno, realmente es un clásico Año 2008 donde tuvimos muchas fechas El año pasado por cuestiones Climáticas, por un montón de cosas No se pudieron realizar tantas fechas Pero este 2010 la idea es retomar Ocho fechas por lo menos durante todo el año Y el clásico máster para lo que es a fin de año, ¿no? Sí, bien lo decía Esa es la idea, viste Por ahí el año pasado se sostenía de la misma manera Y bueno, después un fin de semana se programó Hubo tormenta Después cuando llueve mucho Por ahí le comento a la gente Que por ahí no está interiorizado en el tema Si llueve muy fuerte Las canchas se rompen mucho Entonces por ahí necesitan de dos a tres días para acomodarse Y eso el año pasado nos pasó Así que bueno, esperemos que este año Sea de la mejor manera posible Que se pueda desarrollar la mayor cantidad de fechas No digo una cantidad Pero la idea es cada 35, 40 días Hacer un torneo Que bueno, que cuenta con dos categorías La A y la B Y bueno, a fin de año Tratar de hacer el máster como siempre Que este año, bueno, se demoró un poquitito Se empezó en diciembre Se complicó con el clima Se terminó en enero Pero bueno De mi parte muy conforme ¿Por qué? Porque la gente siempre apoya Siempre está teniendo en cuenta Que por ejemplo un día como hoy Está haciendo muchísimo frío Estamos acá al descampado Hay mucho viento Pero bueno Nos rebuscamos Acomodamos un poquito el quincho Con unas lonas Y bueno, estamos ahí metidos Ahí en la covachita Tratando de disfrutar del tenis Que bueno, como te dije Son dos categorías Justo en este momento Creo que estuviste tomando unas imágenes Se está jugando la final de la categoría Que bueno, es la categoría más fuerte Bueno, está jugando Leonardo Bedini Acá de San Jerónimo Y bueno Ahí se escuchan los gritos No es Leo Y bueno Y Mauri Chautén Que es un fiel contribuyente A estos torneos Siempre aparece Siempre está De la localidad de Pilar Y bueno Y en la categoría B Está jugando André Jullier El Pato Jullier De San Jerónimo El Saus Y bueno Y Julio Perran Acá de la localidad de San Jerónimo El Pato Jullier El Pato Jullier